¿Tú con quién vives? Yo vivo con mi esposo y mis dos hijos Incluso mi esposo ya tuvo terapia con usted y mi niña también Muy buenas A ver, ¿qué testimonio va a dar? Dígalo de una vez que estamos grabando Bueno, yo era la que insistió a que ellos se hagan a terapia Pues porque yo siento que he sido como diferente a mi familia Yo creo todo lo que el universo hay Más vidas, no solo somos nosotros Y pues yo le insistí a mi esposo porque él tenía Él sufría de alcoholismo Y el papá, él tenía cinco años, al papá se lo mataron La mamá había fallecido hace como un año Entonces él tenía todos esos complejos Y yo eso lo inducía más al alcoholismo Y pues gracias a Dios después de esa sección Mi esposo cambió totalmente Dejó el alcohol Es más padre Más esposo Y gracias a Dios a esa sección mi esposo Pues mi hogar ha sido Después del 6 de noviembre Que tuvo la terapia Mi hogar ha sido esplento Mi niña tuvo la terapia hace como 15 días Y se siente súper bien Pues se enteramos de que tenía un ton Que le venía atormentando desde que tenía 7 añitos Porque ella escuchaba, veía cosas, imágenes, personas horribles Y vivía muy atormentada Y pues gracias a eso No dormía con la luz prendida Dormía con la luz prendida Todo el tiempo Ahorita mi niña duele con la luz apagada Ya más tranquila Y más dedicada al estudio O sea, tu esposo lo atendimos hace 4 o 5 meses Y va muy bien Y tu hija hace 15 días Y hace 15 días Hace como 4 o 5 días Se le pasó porque ella se sentía como con dolorcito de cabeza Yo le decía, eso es la terapia Porque nosotros hemos leído todo lo que usted decía En el libro Y los videos que nos ha mandado Y ya ahorita ella se siente ya mejor Yo le pasó como el dolor de cabeza Y muy bien, ella está muy feliz Porque también tenía un dolor muy grande El haber perdido a su mamita O sea, a la abuela Por parte de papá Y ahorita ella se siente bien Ella dice que Ah, ya entiende Porque no entendía casi lo que era matemáticas Y ya entiende Wow, súper Y ahora tiene matemáticas Súper Sí, una vez Gracias por esas terapias Muy buenas En verdad son muy buenas Bueno, entonces ahora sí continuamos Y ahora me falto Sí, sí, falto Y ahorita que termine mi terapia Paso a mi hijo Listo ¿Qué esperas tú cambiar hoy? Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!